El equipo de Viltelman formó con Gustavo Salvatierra, Omar Morales, Enrique Díaz, Edu Arcenteno, Juan Pablo Aponte, Iván Guayuata, Fernando Saucedo, Gustavo Rodas, Marcelo Berguese, Oscar Díaz y Edivaldo Rojas. Blumin con Hugo Suárez, Miguel Hurtado, Carlos Tordoya, Cristian Coimbra, Henry Alaca, Oscar Añas, Rolly Cejas, Virito Rico, Leandro Ferreira, José Lito Baca y Carlos Saucedo. Desde muy temprano el equipo de Viltelman fue quien tomó la iniciativa y precisamente en este tiro de esquina observamos una llegada importante, aunque en contragolpe arrancó el equipo de Blumin y por poco inicia la apertura del marcador. Observe esa triangulación, se equivocan en defensa, el toque perfecto, el remate y muy cerca del arco de Gustavo Salvatierra. Tiro de esquina, la cabeza, el remate, cerca salvaba Gustavo Salvatierra, pero con lo último se salvó. Viltelman en dos oportunidades, esto en el primer tiempo. Igual en el primer tiempo va a levantar el centro Juan Pablo Aponte y la cabeza de Berguese muy cerca de convertir el primer gol. Centro para Blumin, sale Gustavo Salvatierra, recibe José Lito Baca e intenta hacer una jugada fantástica, pero se equivocaba. El delantero del equipo de Blumin no logra convertir esa jugada de gol. Una vez más, volada de Gustavo Salvatierra, imprecisión a la hora de detener el balón, choca con el delantero Carlos Saucedo y le cometían infracción. Y nuevamente la jugada de Viltelman, muy cerca de Ibaldo Rojas una vez más y termina, no hay más en este primer tiempo, terminaba con ese 0-0. Pero va a venir esta jugada importante, el centro, la cabeza en palomita de Berguese, por poco convertía el primero para Viltelman. Nuevamente atacaba el equipo aviador, ahí está el centro, la cabeza respondía muy bien Hugo Suárez, pero está el Ibaldo Rojas, quien convertía el gol en el minuto 55 del complemento. Una vez más observemos, Oscar Díaz, Hugo Suárez y con el pie casi al ángulo. Por poco se sale el balón, pero es el Ibaldo Rojas que convertía el único gol del encuentro, que le da la victoria al equipo aviador y por ahora es el líder del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Pero hubieron otras jugadas importantes como esta, que se equivoca Hugo Suárez, que estuvo con un exceso de confianza a la hora de manejar los pies, por poco le logra convertir el segundo, la delantera del equipo aviador. José Lito Vaca va a recibir la pelota y va a hacer un remate de larga distancia, prefiere Colo Carvay por centímetros, lo logra conectar Carlos Saucedo. Una vez más, el equipo aviador, excelente jugada, lo deja en el piso, atordoya y muy cerca de convertir una jugada de antología en chilena, la delantera aviadora. Precisamente en esta, le sacan la doble tarjeta amarilla a Gustavo Rodas, que lamentablemente estuvo muy nervioso, un codazo muy vistoso a quien lo marcaba, en el primer tiempo provocó esa tarjeta amarilla y acá, por reclamar, Gustavo Rodas, que es un jugador muy temperamental, perjudica a su equipo y no va a ser de la partida frente a Bolívar el fin de semana. Nuevamente Blumin va a llegar con peligro y va a ser Gustavo Salvatierra el encargado de evitar la caída de su pórtico. Observe usted, va a levantar el centro una vez más José Lito Vaca, el remate frontal toca en el vertical izquierdo y se salva, se salva Wilsermann del empate. Una vez más y casi al final del encuentro, el equipo de Blumin nuevamente va a ser en los pies de José Lito Vaca, levanta el centro, genera peligro, el remate, la pierna de la defensa del equipo. Terminó el partido con este resultado definitivo en favor de Wilsermann, por un tanto, con tracer.